Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y hermanos, hemos estado viendo este libro de Santiago y acabamos de dejar el tema de la parcialidad. Pero yo veo una unión entre la parcialidad y el tema que va a venir a continuación. Y a este tema es otra serie, no sé si de dos o de tres predicaciones, que le he puesto profesión o verdadera fe. Profesión o verdadera fe. Bueno, empieza Santiago con otro tema, pero va pegado con el anterior. Porque el anterior nos hablaba de la parcialidad en la iglesia, hablar de los pobres. Pero ahora nos va a hablar de la demostración de la fe. Ahora nos va a hablar de esa demostración. Y es un tema tan interesante, este tema que toca Santiago, que es el más debatible, según muchos, es el más debatible de esta carta. Pero la mera verdad es que es la idea central de esta carta, de este libro de Santiago. La idea central de todo este libro se resume o lo ponemos en estos versículos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es debatible? Vamos a decirlo primero, ¿por qué es debatible? Porque para Martín Lutero, el reformador de la iglesia, él al ver esta carta, él le llamaba la carta de paja, ¿verdad? ¿Alguien sabe por qué le llamaba a la par la carta de paja, Humberto? O sea, es porque se encuentra mucho en contraste entre obras y fe. Y fe, exactamente, exactamente, porque hay una discrepancia entre si las obras o la fe, la fe o las obras. Y muchos argumentan que Santiago está escribiendo en contra de Pablo. Pero en realidad no, porque Romanos, que lo vamos a ver más adelante, fue escrito después de Santiago. Y otros argumentan que Pablo debate la posición de Santiago. Y piensan que hay una discrepancia entre los dos, entre Santiago y el apóstol Pablo. Pero vamos a ver de qué se trata este tema, ¿verdad? ¿Qué son, verdad, este, qué es el sentido de lo que está hablando aquí Santiago? Hermanos, vamos a darle lectura al versículo 14. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Dice, Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Vamos a hacer una oración, hermanos. Señor, te alabamos en este día, Padre, y te glorificamos a ti. Dios todopoderoso y amoroso Dios y bendito Padre. Te pedimos, Señor mi Dios, tú nos ayudes y nos enseñes, Padre, a entender tu palabra, a ponernos en tus manos. Y mi Dios, ayúdanos, mi Dios, a que tu Espíritu Santo mueva nuestros corazones y nos enseñe y nos haga aprender de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, que aunque ya lo sepamos, también lo recordemos los temas que tienes en tu palabra. Te pedimos a ti, Señor, glorioso, que te pongas a cargo de tu palabra y que uses mis palabras y con el poder de tu Espíritu Santo podamos predicar este mensaje. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y la serie es Profesión o Verdadera Fe. Pero el subtítulo es La Iglesia del Día de Hoy. A veces los títulos son un poco llamativos, ¿verdad? La Iglesia del Día de Hoy. Pero vamos a ver por qué la Iglesia del Día de Hoy. Dice Santiago, ¿verdad? Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos, la discrepancia que dice, argumentan muchos que entre Pablo y Santiago no es más que nada la doctrina de la justificación por la fe. Antes de entrar a Santiago, hermanos, yo creo que es importante que nosotros veamos la doctrina de la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? ¿De qué está hablando Pablo a través de la justificación por la fe? Bueno, la semana pasada y esta semana hemos hablado de la salvación, tanto Humberto como un servidor. Y ahora no es la excepción. Humberto ha hablado de que la obra es del Espíritu Santo y vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo, que es la justificación por la fe. ¿Por qué es importante ver esta doctrina? Porque nosotros mismos vamos a hacer un equilibrio entre los dos puntos que tenía Pablo y lo que tenía Santiago. Vamos a ver llegar a la conclusión de si es una discrepancia o los dos están hablando de un mismo tema en diferente perspectiva. Sí, pero necesitamos conocer una para sobrepesar la otra. Porque si nos vamos sobre una posición y exceptuamos la otra, vamos a cometer un error. Y esto es lo que a lo mejor Lutero no pudo entender. No pudo entender a Santiago y condenó el libro de Santiago. Pero vamos a ver nosotros si en verdad mente es una discrepancia o no. Hermanos, ¿qué es la justificación por la fe? Bueno, esta es una de las doctrinas muy importantes que corre por toda la Biblia. Es la fe, es lo importante. La justificación, la palabra justificación, hermanos, es una palabra que viene del vocablo griego. No lo voy a decir, pero el vocablo griego significa declarar justo o declarar inocente. Eso es lo que es la justificación por la fe. Pero vamos a ver algunos aspectos de la justificación por la fe. Porque la salvación, hermanos, le pertenece únicamente a Dios. La salvación le pertenece únicamente a la soberanía de Dios. Es lo que decía Humberto hablando del Espíritu Santo. Nosotros no podemos convencer a la gente, si no es el Espíritu Santo quien convence a la gente. Pero, vamos a ver de qué se trata la justificación por la fe. Fíjense, en el libro de los romanos aparece la palabra justificación más o treinta veces. Es una palabra que se usa en el sentido legal. A lo mejor Manuel puede entender esto, ¿verdad? Es decir, es la palabra declarar justo o significa declarar justo, perdón, me equivoqué aquí. Dándole el perdón y librándole de la culpa de algo, ¿verdad? Es justificar, es declararlo inocente y libre de la culpa de lo que ha hecho. Ahora, a nosotros, Dios nos ha declarado justos o por su justicia nos ha justificado y nos ha declarado justos de la culpa y del castigo del pecado. Sí, eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Pero vamos a darle soporte bíblico a la justificación por la fe. Es un tema muy amplio que he resumido en cinco puntos, cinco subpuntos, nada más, para verlo rápidamente. Ahora, somos justificados por la pura gracia de Dios. ¿Sí? Romanos 3.21. Vamos a ver Romanos 3.21. Romanos 3.21. Miren, muchas Biblias traen las letrices arriba que dice la justicia es por medio de la fe. Dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su sangre, mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en sus paciencias los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica a Él que es el de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justifica por la fe de los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Versículo 24, nos habla de que por la mera gracia de Dios, hemos sido declarados inocentes, no culpables. ¿Había algo de culpa en nosotros? Nosotros sí, el haber transgredido la ley de Dios, y nuestro pecado, la incredulidad, es el pecado. Y había una sentencia sobre nosotros, ¿cierto o no es cierto? Había una sentencia, ¿de qué? De muerte eterna en el infierno. Pero, Dios nos justifica gratuitamente, sin ningún precio, sin nada, solamente por gracia. ¿Qué es gracia? Es el grande favor de Dios que no nos merecemos. Es algo que de verdad mente no nos merecemos. Ahora, no nos merecemos nosotros ser justificados, declarados inocentes. Pero, solamente por la gracia, el favor, el favor que no nos merecemos, Dios lo hace. Dice Romanos, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, por haber muerto Cristo en la cruz, como veíamos en el canto de edad de... ¿Cómo se llama, José? El antepenúltimo. No, el antepenúltimo. La fuente de virus. No, en la cruz, en la cruz, en la cruz. Por medio de la cruz y el derramamiento de la sangre de Jesucristo, la gracia de Dios trabaja en el que Él quiere. Por eso tenemos que predicar. Ok, seguimos adelante. Somos justificados por la gracia. Y dice, no por las obras de la ley. Versículo 27, ¿verdad? Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Vamos a ver. Pablo dice, nada de obras para declararnos justos. ¿Verdad? Y Santiago va a decir otra cosa, aparentemente. Ahorita vamos a ver. Pablo dice, nada, nada de obras. ¿Verdad? Entonces, por la puritita de gracia de Dios, somos justificados. Ahora, justificados por la fe. Ya lo dice el mismo pasaje. Pero no vamos a darnos unas paginitas ahí en el capítulo 5, versículo 1. Para ver que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que ahora, declarados inocentes por la fe en Jesucristo, tenemos una reconciliación con Dios. Esa palabra paz está en el sentido militar, en donde teníamos un pleito con Dios por el pecado y ahora Él nos justifica y ahora somos amigos. ¿Han visto a dos personas peleadas? Sí, tienen enemistad, no hay paz. Pero cuando ellos se perdonan y se reconcilian, viene una paz entre ellos, una unión. Es esta palabra ahora. Somos justificados por la fe. Porque, hermanos, también somos justificados por el precio de sangre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el capítulo 5 de Romanos, versículo 9, dice, hablando en el mismo pasaje de los resultados de la justificación, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Sí? La reconciliación va parte con la justificación. Esto es por medio de la sangre de Jesucristo. Por haber muerto en el Calvario, por haber derramado su sangre y es el cumplimiento de los símbolos del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento mataban al toro, mataban al borrego y derramaban la sangre y era un símbolo de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Era necesario que Cristo muriera para rescatarnos. Esto es la justificación. Ahora, somos justificados también por la soberanía de Dios. En el capítulo 8, versículo 33, podemos darnos cuenta de esto. 8, 33, un pasaje precioso. Yo se los recomiendo que lo lean y lo mediten en su casa. Todo el pasaje 8 del Libro de los Romanos. Pero voy a leer el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dice, si es Dios el que justifica, nadie nos va a acusar, porque es por la soberanía de Dios por lo que somos justificados. Ahora, también somos justificados por el poder de la resurrección. Romanos 4, 25. Si se fijan, ya hemos hablado del Evangelio. Capítulo 4, versículo 25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea que, tanto la muerte, tanto la sepultura y la resurrección nos hablan de la justificación por creer en Jesucristo. ¿Se entiende? Es un tema resumido porque es un tema amplísimo. Yo lo he resumido en estos cinco pasajes. Ahora, viendo que el hombre es salvo solamente por la gracia y por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y Santiago, regresamos a Santiago, ¿verdad? Regresamos a Santiago. Dice, dice Santiago, hablando de, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno tiene fe y no tiene obras? ¿Es por fe o es por las obras? Eso no entendió Lutero y muchos hasta la fecha no lo entienden. ¿Por qué? Porque de aquí se saca una enseñanza que sustentan en, bueno, si es necesaria la fe, pero necesitas las obras para salvarte. Este es el caso de las religiones. ¿Qué te dice el católico? Bueno, necesitas la fe, más las tradiciones y más tus obras, ¿verdad? ¿Qué te dice el testigo de Jehová? Bueno, sí la fe, más tus obras, ¿verdad? ¿Qué te dicen otras religiones? Bueno, sí, necesitas a Cristo, más un encuentro con Él. Y siempre, es Cristo más algo, es Cristo más algo. Pero en realidad, es Cristo solamente, es Cristo solamente el que nos justifica y nos salva. Entonces dice Santiago, hermanos, ¿verdad? Sacan ahí esa enseñanza que tiene un nombre, tiene un nombre esta enseñanza. No sé si alguien lo sepa aquí. ¿Alguien sabe cómo se le llama esta enseñanza de, bueno, necesita la fe, más Cristo? ¿Alguien sabe cómo se le llama esta enseñanza? Yo aquí la apunté, pero no la veo, hermanos. No sé si pensé que la puse o no. Pero tiene un nombre esta enseñanza. Quiero ver si la remarqué, siempre la remarco para resaltar, ¿verdad? Porque es importante. No, pero tiene una enseñanza, después se las doy, porque vamos a seguir en el mismo tema. Ahora bien, ¿qué está diciendo, pues, el Espíritu Santo a través de Santiago? Aparentemente podemos ver que Santiago nos dice, bueno, necesitas las obras más la fe, ¿verdad? Necesitas la fe y las obras. Y vamos a ver Santiago, hermanos, y empieza él con su dicho, hermanos míos. ¿Alguien sabe cuántos hermanos míos llevamos en la Carta de Santiago? Ah, ya llevamos varios, ¿verdad? Bueno, se los deja de tarea, hermanos, para que vean. Esta es una palabra que repite mucho. Ahora, Santiago empieza con dos preguntas. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Es importante ver esta pregunta, hermanos. ¿Sí? Vamos a separarla poquito. Fíjense. La palabra aprovecha, esa palabra significa ventajas o beneficios. ¿Sí? Ventaja o beneficio. Eso significa la palabra aprovecha. Ahora, hay que ver muy bien en esta palabrita que es dice. ¿Sí? Si alguno dice. Es importante. Esa palabrita nos va a decir mucho. Significa, esta palabra es decir o para hablar o señalar con palabras. Y la palabra fe es la palabra pistis. Bueno, ya este, que significa convicción verdadera de algo o relación con Dios o confianza con grande fervor. O sea, en santo. Entonces, Santiago está haciendo esa pregunta y aparentemente dice, tiene fe. Pero, muchos dicen, o muchos argumentan, o más bien Santiago no está diciendo de una persona que tiene fe. ¿Sí? Santiago se está refiriendo a una persona que no, a una persona que en verdad mente tiene fe. Sino que dice que tiene fe. Por eso es bien importante esa palabrita. En otras palabras, una persona que cree que tiene fe. ¿Han escuchado personas que creen que tienen fe? Muchísimas personas dicen, yo creo en Dios. No, sí, yo creo en Dios totalmente. Ah, ahora está bien. Y muchos les dices, les compartes el evangelio y te dicen, sí, yo creo en Dios. Yo creo completamente en Dios. Y este tipo de personas es de los que está hablando Santiago. Entonces, ¿cómo lo podríamos traducir? ¿De qué beneficio o qué ventaja tiene una persona que habla con sus palabras, que dice que tiene fe? Ah, sí, yo creo. O se han topado una persona que digan, no, yo no creo en Dios. A los ateos, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente que nos topamos nosotros dice, yo creo en Dios. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Está bien, tú crees en Dios. Pero, hermanos, lo que dice Santiago, y lo concluye con la siguiente pregunta que es, ¿podrá la fe salvarle? Aquí es como una pregunta capciosa, aparentemente, ¿verdad? ¿Podrá la fe salvarle? Hemos visto que la fe es la que nos salva. Bueno, ¿qué está diciendo Santiago? Bueno, vamos a echarnos un clavado también a esta pregunta. ¿Por qué? Porque la palabra podrá significa ser capaz o posible, ¿sí? O ser capaz de hacer algo, tener poder. Y la palabra salvarle está compuesta de dos palabras. La palabra salvarse aquí es, las dos palabras la componen. Una es oso, que significa librar o proteger, o mantener sanos y salvos. O salvar de un sufrimiento. Y la otra palabra es la palabra auros, que dice, que significa a sí misma, o la misma, o el mismo y no otro. En otras palabras, ¿quién trae una versión internacional? Nadie trae, o tú traes la versión en inglés, Josué. ¿Qué dice la versión en inglés ahí? ¿En inglés? No, 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 pero tradúcenos, ¿cómo dice la versión en inglés? Sí, porque... ¿Dónde? En la siguiente pregunta, en el versículo 14, está la primera pregunta y luego está la otra. Ok. Sí, es igual, dice... ¿Es la misma? Sí, dice, podrá esa fe salvarle. Ok. Da otro sentido a lo que dice la reina Valera. Fíjense cómo dice la reina Valera. ¿Sí? Dice, podrá la fe salvarle, hablando de una sola fe. Podrá esa fe. Y la versión en inglés dice, ¿podrá esa fe salvarle? Bien, entonces, Santiago dice, bueno, una persona dice creer en Dios. Muchas. Pero ahora hace otra pregunta, ¿podrá ese tipo de fe salvar a la persona? Sí. Sí. Gracias. No, no la puede salvar. No la puede salvar a la persona. ¿Por qué? ¿Por qué no puede salvar a la persona? Porque lo que está diciendo Santiago, hermanos, es que hay dos tipos de fe. Hay dos tipos de fe. Hay una fe intelectual. Que digo, oh, sí, yo creo. Y creo que creo. ¿Verdad? Pero hay otro tipo de fe que llama y empuja a la obediencia. ¿Sí? Porque vimos en romanos que el justo por la fe vivirá. Bueno, no citamos esa escritura. Pero vimos que por la fe el hombre es justificado, salvado, declarado inocente para vivir una vida nueva en Cristo. Pero ahora dice, ¿podrá ese tipo de fe salvar a una persona? No, no, no la puede salvar. ¿Por qué? ¿Por qué no la puede salvar? Bueno, este, vamos a seguir adelante. Es una fe intelectual y la que, la que, este, este, y la que invita a la obediencia. Hermanos, es importante detenernos aquí para decir, este es el caso de muchas personas dentro de las iglesias. O este es el caso de muchas iglesias en el mundo. Que dicen haber profesado la fe. Que dicen haber profesado la fe, pero no tiene obras. ¿Por qué? Porque pensaron que se me había olvidado la palabrita obras. No, hermanos, la acepté a propósito. Ahora, y no, fíjense la primera pregunta. ¿De qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, Santiago lo que está diciendo, esta palabra obras es trabajar. ¿Sí? O es realizar algo que se ha propuesto hacer. Es esta palabra lo que quiere decir la obras. Ahora, quiere decir Santiago, hermanos, que la fe que salva tiene un resultado. La fe que salva tiene un resultado. Completamente. Pueden ver el dicho ese de Juan Calvino, que dice, somos salvados por la fe sola. ¿Verdad? ¿Qué hicieron los reformadores? Solo la fe, solo la escritura. Pero Calvino dice, pero no una fe que se queda sola. Quiere decir, que si tú has creído en Jesucristo, has creído en Jesucristo, significa que va a venir un resultado en tu vida. Un resultado de obras para ti. ¿Qué tipo de obras son? Ahorita vamos a ver esas obras. Ahora, implica una acción. La fe verdadera implica una acción. Implica una obediencia. Ahora, vamos a ver qué son esas obras que nosotros no debemos de tener. Miren, las obras que Dios no quiere, vamos a verlas. Vamos a ver Romanos 8, digo 13. Romanos 8, 13. ¿Cuáles dije? 8, 13. No, 13, 12. Perdón. Sí. Romanos 13, 12. Vamos a ver qué tipo de obras son las que dice Santiago. Romanos 13, versículo 12. Dice, la noche es avanzado y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámosnos de las armas de luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esos son los deseos o las obras que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque esas son las obras del diablo. Sí. Esto es lo que Cristo les dijo a los fariseos en Juan 8, 39. Vamos a Juan 8, 39. Hermanos. Juan 8, 39. Juan 8, 39. Bueno, ¿qué me pasa? Voy para allá, hermanos. ¿Ya están ahí en Juan 8, 39? Sí, permítanme porque yo todavía no. Ahora sí. Dice, dice Cristo a los fariseos. Dice, respondieron y les dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran de Abraham, las obras de Abraham no harías. Ahora, la gran obediencia de Abraham, también lo vamos a ver. Pero ahora procuráis matarme a mí, porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Nosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me reargulle de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora, fíjense cómo dice Cristo a los religiosos de su tiempo. Les dice, vosotros sois, y lo dice fuerte, sois hijos de vuestro padre, el diablo. ¿Eso es fuerte o no? Eso es fuerte, pero es Cristo quien lo dice. Ahora, quien está en estas obras que leímos en Romanos, son hijos del diablo. Así de sencillo. Esa teoría de que todos somos hijos de Dios, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Todos somos criaturas de Dios, pero por el pecado todos estamos bajo la ira de Dios y somos hijos del diablo. Efesios capítulo 2 también lo dice, porque estamos bajo el príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Ahora, vamos a Colosenses, hermanos, también. Vamos a, pero no vamos a Efesios 5.1. Vamos a Efesios 5.1. Efesios 5.1. Efesios 5.1, perdón. 5.1 dice, Dice, Nos va a hablar más ampliamente de estas obras, ¿sí? Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, versículos 5 al 9. 3, 5 y 9 dice, Hermanos, estas son las obras del diablo, estas son las obras que todo el mundo hace, ¿sí? Pero estas no son las obras que Santiago dice, solamente les estoy diciendo para hacer una diferencia entre una obra y la otra obra. Porque, ¿cuáles son las obras que Dios quiere que nosotros hagamos? Bueno, el resultado de la fe, hermanos, el resultado de la fe es el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Ya iba a poner a alguien a leer, pero déjenme leerlo yo, que aquí estoy. Gálatas 5.20. Gálatas 5.20. 22, perdón. Dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mantes, sedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo, ¿tiene todos estos frutos? No los tiene. Entonces, el haber creído, surgen estos frutos en la vida del cristiano. Es una torta bajo el brazo, ya los lleva. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo ha entrado a nuestras vidas y Él los produce en nosotros. Nosotros lo tenemos. Ahora, es importante, hermanos, ahí vamos a regresar a Colosenses, para ver qué más son estas obras que Santiago está hablando. ¿Verdad? Vamos a Colosenses. Después de ver esta escritura, vamos a Colosenses 3.12. Ahí es donde leímos. Y fíjense cómo dice, después de hablar de las obras de la carne, de las cosas del pecado. Y luego dice, en el versículo 12, Colosenses 3, versículo 12, dice, Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando a unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Así también hacedlo vosotros. Ok, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ok, las obras que Santiago está diciendo, son este comportamiento, son este comportamiento. ¿Qué vimos ahí? Santos, ¿verdad? De entrañable misericordia, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, ¿sí? ¿Qué hacemos? Tenemos algo contra alguien y vamos, en vez de ir con la persona que nos ofendió, vamos con otra persona. No, fíjate que fulano me dijo eso, mi sotano me hizo lo otro, y no vas con el del problema. Hermanos, cuando un cristiano actúa así, está actuando mal, porque es ir a otra persona o pasar por alto la ofensa, ¿verdad? O pasar por alto la ofensa, o ahora oír completamente con esa persona. Bueno, tenemos que ser esto, perdonándonos, así como Cristo nos perdonó, ¿verdad? Sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Ahora, ¿qué más tenemos para esto? ¿Qué más tenemos? Romanos 12, hermanos, también nos va a hablar de lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Romanos 12, versículo 5 en adelante. Dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, úsese conforme a profecía, si de servicio, servicio, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta, es la exhortación, el que reprende con liberalidad, el que percibe con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora, el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Sí, de ahí empezamos, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Otra vez, amados los sumos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecida a los que los persiguen, bendecida a los, y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con, este, asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No para, no paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuvieres sed, dale de beber. Pues haciendo esto así, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el mal con el bien. Si no vence, ¿sí? Entonces, todas estas cosas son partes de lo que nosotros tenemos que reflejar como obras. Estos son el resultado de haber nacido de nuevo. La santidad es otro tipo que tenemos que estar haciendo. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Esto es lo que debe de haber en el cristiano. Hay muchas cosas que son para que nosotros pongamos, nos pongamos a hacerla. Y no las hacemos, ¿verdad? En vez de tener amor, a veces tenemos odio. En vez de mostrar misericordia, no mostramos misericordia. A veces, ¿verdad? Tenemos enemigos y maldecimos a nuestros enemigos. Cristo y Pablo dijeron, bendecidas los que los persiguen, ¿verdad? Ahora, vencer el mal con el bien. Y a veces vencemos el mal con el mismo mal. ¿Sí o no? No, entonces nosotros no debemos de ser como los del mundo. Estas son las obras y el resultado de una fe que verdaderamente salva. Ahora, como dije antes de entrar a esto, este es el caso de muchas personas y de muchas iglesias. ¿Por qué? Porque muchas iglesias hacen convertidos al aire, nada más. Porque muchos dicen tener fe porque levantaron la mano y repitieron una oración. ¿Sí? Muchos dicen tener fe porque, ¡ay! Yo hice y repetí la oración porque el mensaje estaba bien bonito. Y muchas personas se creen cristianos por haber hecho una oración nada más. Pero una oración que no va acompañada con la convicción del arrepentimiento y del pecado. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias de esas se habla de prosperidad, se habla de humanismo, se habla de nueva era, se habla del bienestar del ser humano. Pero no se habla del evangelio. Y sin embargo, hablan de todo eso cosas que el hombre quiere escuchar. El hombre quiere escuchar. Manuel, tú quieres escuchar. Dios te va a bendecir, te va a hacer rico. Ser prosperado. Tú vas a estar bien, ámate a ti mismo. Y esos son los tipos de mensajes que dan en esas iglesias. Y al último terminan. ¿Quién quiere aceptar a Cristo? Y levanta la mano o pasa al frente para que repitas una oración. Y pasa la persona al frente y hace una oración. Pero ¿saben qué? No hubo arrepentimiento ni hubo convicción de pecado. Para decir Dios, perdóname, sálvame. Porque esa es la fe que salva. No la de, Dios te va a prosperar. Tú piensa, declara que estás bien. Necesitas a Cristo para que cuando declares, todo va a salir todo bien. ¿Saben qué? Esa es una fe muerta, hermanos. Ese es el caso de muchas iglesias. Muchas personas dicen ser cristianos. Muchas personas dicen ser nacidos de nuevo. Muchas personas dicen haber confesado a Cristo. Pero la mera verdad es que han confesado una fe falsa. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de esas personas hacen su oración y en un mes y en un año siguen siendo las mismas personas. Perversas, pecadoras, mal habladas. Todo, todo lo que leímos de las obras de la carne, lo siguen siendo. ¿Por qué? Porque no hubo una transformación en ellos. No reflejan la obra de Dios. No reflejan los frutos del Espíritu Santo. No reflejan ese investimiento de Dios. Dijo, hermanos, vistámonos de Cristo. Una persona que ha nacido de nuevo está vestido de Cristo. Porque el Espíritu Santo ha venido a su vida. Y tenemos que reflejar nuestra fe. Tenemos que reflejar que en verdad mente hemos creído en Jesucristo. Pero los que han dicho que creen en Dios. ¿El católico? Ya voy a agarrar a los católicos. O los del mundo, para no agarrar un tipo de iglesia. Pero los del mundo dicen creer en Jesucristo. Pero viven como el anticristo. No. ¿No es cierto esto? Esa es la verdad. ¿Cuántas personas nos dicen? Ah, esa persona es cristiana. No, hombre, lo hubieras visto ayer. Las palabrotas que se aventaban. No, lo hubieras visto ayer allí en la Plaza Bicentenario. Viendo a las muchachas y todo. Llegas viendo, visto, cómo hacerlas, hacerlas. Eso, cuando yo escucho eso. Mi corazón se quebra, hermano, sinceramente. Y no por ellos. Sino por las iglesias que predican un falso evangelio. Es un falso evangelio el que te dice, ven a Cristo y tu matrimonio se va a salvar. Ven a Cristo y tú vas a ser prosperado. Pero nunca te dicen, ven a Cristo y arrepiéntete de tus pecados y cree en Él. Esa es la verdadera fe. No el creer que yo creo en Cristo. Yo le decía a un muchacho. Oye, tú crees, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Sí, yo creo completamente en Dios. ¿Y cómo vives? Y decía, no, mal. Le digo, ¿sabes qué? Tú no crees en Dios. No crees en Cristo, sinceramente. Porque el que cree en Cristo refleja una vida nueva. Unas obras de santidad. ¿Sí? Esto se da a través de la obra del Espíritu Santo. No sé si vas a hablar más adelante de eso, Humberto. Pero todo esto se da a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. No podemos pedirle a una persona que entregó su vida a Jesús hoy. Y no podemos decirle que mañana sea otro. Es una santificación paulatina. Que va a ir reflejando los frutos del Espíritu. Va a ir reflejando la vida en Cristo. Pero si ya tenemos cinco años. Y sigo igual. Y sigo pecando. Y sigo siendo un perverso. Y sigo siendo lo vil y lo despreciable. Hasta peor que una persona del mundo. ¿Sabes qué? Tu fe fue una fe muerta. Completamente. Eso es lo que está diciendo Santiago. Santiago no está en contra de Pablo. Sino Santiago. Pablo está viendo cómo el hombre llega a ser salvo. Y Santiago está viendo cómo el hombre a través de su salvación. Refleja su salvación. No están en contra los dos. Hay una reconciliación entre ellos. Hay algo. Pero lo están viendo de diferente perspectiva. Es lo que no entendió Lutero. Hermanos. Gracias a Dios que lo hemos entendido. Santiago dice. ¿Tienes fe? ¿Dónde están tus obras? Lo vamos a ver en los siguientes estudios. Pero es importante hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros hermanos? Tenemos que reflejar esta vida en Jesucristo. Hermanos. Mateo 5.16. Vamos a ver qué nos dice Mateo 5.16. Fíjense el 14. ¿Cómo dice? Un nacido de nuevo. Dice Cristo. Es la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede esconderse, ni se enciende una luz y se pone debajo del almón, sino sobre el candelero y alumbra y a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano. ¿Tú eres la luz del mundo? ¿Tú eres esa luz en medio de las tinieblas del mundo que lleva la luz del Evangelio? Que llevas ese buen comportamiento delante de la gente. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado en ti. No para que te alaben a ti porque eres cristiano. Hemos escuchado, y yo he escuchado mucho de, ay no, es que tú eres cristiano y todo esto. ¿Sabes qué? Yo no. Exalta a Jesucristo. No, no me exaltes a mí por ser cristiano. Si tú ves mi vida correcta, si tú ves mi vida diferente, exalta a Jesucristo, no a mí. Y muchos quieren exaltarse a sí mismos en vez de a Jesucristo. Pero hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, tenemos que hacer. Ser la luz del mundo. Para que vuestras buenas obras se vean. ¿Eres la luz del mundo? Y no estoy hablando de la religión, ¿verdad? De la luz del mundo. ¿Eres la luz del mundo? Tenemos que ser la luz del mundo. ¿Sí? Ayer, que estaba yo trabajando, subían y bajaban muchachillos y muchachitas. De la edad así como de Argentina, más o menos. Y de Grace. Y subían con cervezas y bajaban. Y yo decía, híjole, eso es triste. Pero esa es la vida del pecado. Esas son las obras de las tinieblas. Y no puedo aceptar que algunos de los que subieron o bajaron hayan estado en una iglesia. Sinceramente. Pero nosotros tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Humberto daba un ejemplo una vez de una persona que abordó en el taxi. A varias personas, no sé, Humberto, que les empezaste a compartir y ella dijo, ¡Ah, yo también soy cristiana! Y las amigas, ¡de veras eres cristiana! Me da risa, pero ¡qué triste, de veras! ¡Qué triste! ¡Qué triste que a las mismas amigas! ¡Tú eres cristiana! Si no nos dicen, no nos damos cuenta. ¿Se ven? ¿Ven? ¿Cómo la fe produce algo? Tiene que producir, hermanos. En el 7.15, hermanos, de Mateo. En el Sermón del Monte. Capítulo 7, versículo 15. Fíjense cómo dice. Guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero dentro de eso, dentro son lobos rapaces, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los sabrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen fruto dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué tipo de árbol eres? ¿Un árbol bueno o eres un árbol malo? Juan 15, hermanos. Vamos a Juan 15, rápido. Juan 15, ya. Dice, yo soy la vid verdadera, Jesucristo está hablando, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Dice, limpiará para que lleve más fruto. Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, ¿estamos nosotros en la vid? Tenemos que llevar fruto. Y no fruto de traer montones aquí a la iglesia. Frutos de arrepentimiento. Frutos. Juan el Bautista, cuando predicó, arrepiéntanse. Generación de víboras, les dijo. Y le decían, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, arrepiéntanse, y después den el reflejo de su arrepentimiento. Vamos a verlo en Juan el Bautista. Eso es Lucas 3. Lucas 3, 8. Lucas 3, 8. 3, 8. Dice. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir, a decir, dentro de vosotros mismos. Tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondió, les dijo, respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, vea al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. También les preguntaron unos soldados, diciendo, nosotros, y nosotros, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumneis, y contentaos con vuestro salario. Bueno, arrepentíos y hagan, ¿verdad? Y Juan el Bautista, todavía no viene la predicación del Evangelio. Juan el Bautista le estaba abriendo el camino al Mesías. Y ya desde ese tiempo dice, arrepiéntete, y vas a reflejarlo. ¿Qué tengo que hacer? No hagas extorsión, conténtate con tu salario. Haz esto, haz lo otro, reflejalo. Pero, hermanos, y esto va junto con lo que dice Santiago. Regresamos a Santiago, hermanos, después. Y en el versículo 15, él nos da el mismo ejemplo que Juan el Bautista. Hermanos, ¿cómo podemos reflejar nuestra fe? Santiago nos da otro ejemplo de la obra que podemos hacer. Dice, versículo 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El ejemplo de Santiago, hermanos, es muy alentador. Pegado con el de hacer acepción de personas, este ejemplo dice, bueno, tienes fe, hay una necesidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar para la necesidad? ¿O te vas a hacer para atrás? Y vas a decir, que Dios lo bendiga, id en paz. Podemos reflejar nuestra fe haciendo una obra para el hermano necesitado. Ahí me da mucha tristeza, Humberto también ya lo dijo en Primera de Juan, cuando iglesias, así se los digo, iglesias, están las arcas llenas de dinero, así lo voy a decir, y hay una necesidad apremiante en la iglesia y muchos por ahí. No, hermano, es que después se bajan el número de las ofrendas. La pregunta es, ¿es tuyo ese dinero? ¿Es de nosotros el dinero que ponemos aquí? No, hermanos, porque tú estás dándole a Dios. Y ese dinero le pertenece a Dios. Yo no entiendo esas iglesias, sinceramente. No, hermano, ¿qué dicen, Humberto? ¿Qué dicen? Sinceramente cierran su corazón a la necesidad de los hermanos. Y le dicen, ah, pues ahí a ver quién te bendice. Ah, Dios te va a proveer, hermano. Dios te va a proveer. Bueno, ¿tienes para apoyarle de Pérdiz? Bueno, no tiene, bueno, dale veinte pesos. O dale lo que tú quieras, pero no lo dejes abajo. Hay a veces que entramos en necesidades, hermanos. Sinceramente, entramos a necesidades que hasta veinte pesos son muy buenos en nuestra bolsa. Sinceramente. ¿Y de dónde van a venir esos veinte pesos? Mejor los del mundo nos ponen el ejemplo a los de la iglesia. Ahora, has nacido de nuevo. Tienes fe. Esta es una forma de reflejar tu fe. Este es el ejemplo. Santiago, como todo un buen predicador, su predicación la ilustra con un gran ejemplo, hermanos. ¿Pero por qué lo dice? Porque siempre hay necesidad, hermanos. Puedo ver cuando, por medio de Pablo, llevan la ofrenda a Jerusalén por la sequía o por la escasez que hay en Jerusalén. Puedo ver cómo los de Filipos sostienen a Pablo. ¿Verdad? Los sostienen. Y dice, ninguna iglesia dio más ustedes. Han sido generosos. Los de Tesalónica también. Han dado para las necesidades de la iglesia. Hermanos, también iglesias, hay necesidad para los misioneros y todavía les recortan lo que les van a enviar en vez de darles un poco más. Y cuando estaban en una iglesia, había una controversia. No hay dinero, hermanos. Hay que recortar a los misioneros. No, hermanos. Y ya el mensaje sobre, hermano, tú tienes que apoyar al misionero. Apóyalo. No hay que dejarlo abajo. Una iglesia que no sostiene misioneros es una iglesia muerta. ¿Cierto o no? ¿Cierto, Humberto? Es una iglesia muerta. Nosotros vamos empezando, hermanos. Pero yo tengo la perspectiva de que va a haber alguien que va a salir de aquí de misionero. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a quitar y decir, bueno, que Dios te sostenga. ¿Verdad? No. Es la iglesia quien va a sostener aquello. Y todas las necesidades dentro de la iglesia, la misma iglesia las da. Ahora, individualmente, hermanos, también. No cierres tu corazón a un hermano que tiene una necesidad. ¿Verdad? Como aquello de ¿Quién es el voluntario que da el paso al frente? Y todos dan el paso para atrás. ¿Verdad? Y dejan al que se está durmiendo. No. Que todos demos un paso al frente para la necesidad de alguien. Hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Hermanos. Santiago. Versículo 17. Y hace una pregunta en el 16. Perdón. ¿De qué aprovecha? Si nomás le dices, ve. Pues no hay provecho. No hay una obra, hermanos. No hay nada. ¿Sí? Dice, ¿de qué os aprovecha? Pues de nada. No hay nada en ti. No hay misericordia. No hay... Eso que necesitamos. Compasión, hermanos. Por la necesidad. Pero bueno. Es el ejemplo de Santiago. Pero yo creo que hay muchas cosas en donde podemos aplicar nuestra fe. Hay muchas cosas en donde podemos darlo. Versículo 17. Así también la fe. Si no tiene obras. Es muerta en sí misma. Hermanos. Si no hay obras. La fe está muerta. Es una fe infructuosa. Es una fe infructuosa. que no tiene nada. Y vamos a ver la semana que entra la fe de los demonios. Nos va a dar un ejemplo grandísimo. ¿Sí? Ahora, nuestra fe no debe de ser muerta, hermanos. Nuestra fe debe de ser viva. que estés dispuesto ¿a qué? A servir. A entregarte. A dar un buen testimonio. A darlas a las necesidades. Hacer lo que nos toca hacer como cristianos, hermanos. Sin pocas palabras. Eso es lo que nos va a ayudar. A que nuestra fe no esté muerta. A que esté viva completamente. Por eso me quedo con el dicho de Juan Calvino somos salvados por la fe sola. Pero no una fe que queda sola. Sino que trae una acción. Que trae un resultado. Que trae un fruto que surge del Espíritu Santo. Porque si no está muerte en sí mismo. no tiene validez. Y eres como una persona que levantó la mano dice una oración o como los otros que dicen creer en Dios pero viven como el humil demonio nada no hay nada está vacío no hay fe no hay nacimiento no hay esperanza y ellos están para la condenación eterna en el infierno porque no no hay nada de fe que salva tienes fe demuéstralo 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 que tienes fe vamos también a ver Efesios capítulo 10 capítulo 2 versículo 10 las obras Dios Dios las ha preparado de antemano para que anduviéremos nosotros en ellas miren hermanos ni siquiera las obras las tenemos que esforzar en nosotros pero lo vamos a ver la semana que entra si porque la salvación de Dios produce todo hermanos la pregunta es ¿está viva tu fe? santifícate ¿está viva tu fe? adelante ve hacia adelante vive tu vida cristiana viva tu vida sin carga haciendo lo que nos toca hacer es lo único que tenemos que hacer obedecer a los mandatos de Dios es lo único que tenemos que hacer Dios nos manda y nosotros tenemos que obedecer no así como el de pues ya dijo Dios lo voy a hacer no Dios tú lo dices yo lo hago tú lo dices yo lo hago y lo voy a hacer porque yo creo en ti y los que no es no Dios no lo hago no Dios no lo hago ¿por qué? porque no hay nada en ellos ¿cuál es tu fe? la que vive o la que muere respóndetelo tú mismo vamos a hacer una oración Señor te pedimos mi Dios nos guíes y nos ayudes Padre y que tú nos fortalezcas Padre mío con todo el poder de tu Espíritu Santo guíanos mi Dios en tu presencia sabemos que es la condición y es el caso de muchas personas que dicen creer en ti pero no hay nada en ellos no hay Jesús no hay Espíritu Santo en ellos y lo vemos reflejado en sus vidas aún puedo verlo en iglesias que tienen doctrina pero su comportamiento su forma no es no es la del reflejo de la fe por favor mi Dios te pido que en esta tarde nos ayudes a caminar en tu senda que nos ayudes a caminar mi Dios en ese camino de fe en esa trayectoria Dios que el mismo Santiago dice que hay problemas hay tribulaciones hay tentaciones hay de todo en esta vida mi Dios pero la fe triunfa sobre las demás cosas gracias Dios porque nos has dado esa fe que salva y ayúdanos Señor a dar ese fruto porque estamos ligados a la vida verdadera te pedimos a ti Señor glorioso y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo toca nuestro corazón y si en esta tarde tenemos algo que entregarte y decirte perdónamos porque no he vivido una vida recta delante de ti es la oportunidad de poder reconsiderarlo y de arrepentimiento Padre te pedimos perdón si no lo hemos hecho y te pedimos mi Dios es para que tú nos ayudes a guiarnos siempre en tus fuerzas en tu palabra y con el poder de tu Espíritu Santo para que seamos personas que reflejen esa vida eterna que nos has regalado en el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesucristo Amén Amén